Cuando entramos en la crisis, resulta que la clase obrera, como sujeto revolucionario, ya no funcionaba. Y algunos dijeron que la revolución estaba en manos de los consumidores. Tenemos a alguien hoy conocido como el superdefensor de los consumidores, Rubén Sánchez, portavoz de Facua, que sería, si esto es verdad, una sorte de Lenin en los centros comerciales. Y estrena el año con un libro, con Timocracia, un manual de supervivencia para consumidores frente al abuso de los estimadores. Buenas noches, Rubén, y gracias por estar aquí en el estreno de La Frontera. Un placer saludarte. Cuéntanos, ¿somos un sujeto político los consumidores? Bueno, yo creo que precisamente tenemos que evitar que nos conviertan en una cosa distinta, que nos conviertan simplemente en compradores compulsivos, en gente que compra por comprar, que contrata solamente guiado por la publicidad, y lo que tenemos es que reflexionar que nos han convertido en el más peyorativo término. O sea, que si te compras unos pantalones rotos, ¿no eres un rebelde? No, posiblemente te están categorizando dentro del grupo de consumidores que se gasta 80 euros en unos pantalones que han roto artificialmente, intentando imitar a los que aparecen en alguna película con un pantalón que supuestamente está desgastado. Y si te compras una camiseta de desigual, ¿no eres un inadaptado? Bueno, igual si te compras una camiseta del Che Guevara, te estás intentando convertir en algo que eres o no, quieres expresarlo a través de determinadas imágenes, y si te gastas, pues no sé, 70 euros en esa camiseta del Che Guevara, estás haciéndole idiota. Después de la orgía de consumo de las navidades, viene ahora la posorgía, que es las rebajas, ¿no? ¿Cuándo tenéis más trabajo en Facua? ¿Antes o después? Yo creo que cuando más trabajo tenemos en Facua es cuando surgen temas realmente importantes a nivel político, como hoy, con la nevada y con la movida que se ha montado, porque el ministro del Interior estaba viendo al fútbol mientras se provocaba un caos para 4.000 personas, eso sí que nos ha trabajado de verdad. El que ahora llega una temporada de rebajas, compras navideñas es el día a día. Hay una reclamación que es a las autopistas que han cobrado el peaje, que te han dejado pasar, diciendo aquí hacemos caja, hacemos caja, ya lo solventará luego. Claro, estarán acostumbrados a que las autopistas al final venimos entre todos y les pagamos sus rotos, ¿no? Sí, y ahora les renuevan concesiones, les dan contratos nuevos, nos aumentan un 2% el precio de los peajes, que no sabemos para qué los pagamos, cuando luego no hacen lo que tienen que hacer. Y cada vez que hay un expediente a estas empresas, pues al final concluyen nada, en que no hay multa. Y cada uno escurre el bulto y nadie asume responsabilidades. Oye, Rubén, si todo se ha convertido en una mercancía, todo, ¿no? En nuestra vida, vosotros, como una asociación de defensa de los consumidores, os convertís en fiscalizadores de todo. Lo intentamos, al menos, hasta donde podemos. ¿No suplanta eso, de alguna manera, a un partido político? Yo creo que, por un lado, está la sociedad civil, tú lo sabes bien, por un lado están los movimientos vecinales, ecologistas, de padres y madres de alumnos, las organizaciones de defensa del consumidor, y por otro lado están los partidos políticos, los que comparten, de alguna forma, un ideario de reivindicar derechos, de enfrentarnos a las élites, pues posiblemente tengamos muchas cosas de las que hablar, y las que se dedican a proteger a las élites, a las que están subvencionadas por esas élites, por el BBVA, por Movistar, por Endesa, con esos poco podemos hablar, más que decirles y recordarles lo mal que lo están haciendo. Hay grandes empresas que montaban sus propios sindicatos, ¿no? Recuerdo su día, ¿no? El Corte Inglés. Hay otras asociaciones de consumidores. ¿En qué diferencia hay vosotros de otras, como la OCU, por ejemplo? Bueno, hay muchas organizaciones de consumidores. Hay 15, 20 organizaciones en España. Cada una tiene un modelo distinto. Hay organizaciones de consumidores financiadas por las empresas, que cobran dinero de los empresarios. Nosotros renunciamos a eso, aunque la ley lo permite, porque en su día se reformó la ley para que se permitiera que las empresas nos pudieran dar dinero. Hay organizaciones que son chiringuitos de partidos políticos. Se han creado algunas, han desaparecido. Aparecen y desaparecen como el Guadiana, en función de que gobiernen un partido. El PP lo intentó con una que no llegó a ningún sitio. El PSOE lo intentó también durante muchos años con otra organización que desapareció con una serie de... Qué maldita manía los partidos de querer controlar a la sociedad civil, ¿no? Dejadla en paz, partidos, dejadlas en paz. Ese es uno de los grandes problemas. Y hay muchas que se venden, muchas que se montan sencillamente para estar con las subvenciones al calor del partido que gobierne, calladitas, desde luego, cuando hacen las cosas mal, no se atreven a criticar. Y yo creo que eso es uno de los elementos claves, no para una asociación de consumidores como Facua, para cualquier movimiento ciudadano. El que te guste más o te guste menos quien gobierne, hay que criticar todo lo que se esté haciendo mal, porque si no pierdes tu sentido. Acabas de publicar un libro, Timocracia, que además lo has colgado libre en la red, ¿no? ¿Te consideras un revolucionario, un reformista, en la lucha a favor de los derechos de los consumidores? Me quedo más con eco y me considero un apocalíptico. Creo que todo está muy mal, extremadamente negra la situación, muy difícil de resolver, pero creo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Yo lo pongo y con la repercusión mediática que tiene Facua, creo que aportamos y hacemos que la gente asuma que se pueden arreglar las cosas, se pueden resolver problemas, a lo mejor problemitas del día a día, con una factura de Vodafone en la que te han robado 10 euros de más, pero también grandes problemas que podemos resolver con movilizaciones potentes. Claro, ahí Rubén, te has enfrentado a enemigos que te definen, ¿no? Cuando te decantas por enemigos pequeñitos, igual es porque te sientes pequeñito, pero os habéis enfrentado con las telefónicas, las eléctricas, los bancos, es decir, habéis confrontado aquello que muchos partidos políticos tienen miedo o tienen interés en no confrontar porque terminan trabajando en esos consejos de la administración. Si sancionan se pierde la puerta giratoria y por eso muchos partidos que gobiernan no le ponen multas a grandes empresas eléctricas, telefónicas o multitas de bromas, multitas de unos cuantos... ¿Es eso la timocracia? Eso es la timocracia, es gobernar para los que realmente mandan, que son las macroempresas, las grandes corporaciones del IBEX, eso es timocracia, es no multar o multar de bromas, ponerle una multa de, no sé, 10 millones de euros a un banco que nos ha robado 10.000 millones con la cláusula suelo, como ha ocurrido en Andalucía, la única comunidad autónoma que ha puesto multas por la cláusula suelo de unos cuantos millones, pero lo ha hecho de alguna manera para intentar aparentar que realmente se está protegiendo al usuario ante algo en lo que ha sido un pequeñísimo peaje el que ha pagado la banca. Yo no puedo dejar de recordar a Sevilla, el responsable de Economía del PSOE, que terminó defendiendo las cláusulas suelo que llevaba su partido en crítica. Bueno, lo del PSOE y el PP ha sido divertido, entre comillas, lo que han hecho con la cláusula suelo, porque mientras unos gobernaban decían que era legal y el que estaba en la oposición decía que eso era una aberración y luego cuando llegaban al poder se cambiaban un poco las tornas y nosotros siempre les decíamos, oye, tú que estás en la oposición dando tanta caña, te recuerdo que gobiernas en esta comunidad, en esta y en esta y en esta, ¿por qué no pones unas cuantas multas potentes? Ah, no, eso no se puede. Pues sí se podía. Se pueden poner multas de muchos millones de euros a empresas, a bancos, a eléctricas, a telefónicas, a aseguradoras, porque la ley lo permite y la verdad es que todas las comunidades autónomas ahí igualmente escurren el bulto, no asumen su responsabilidad, a veces también por puertas giratorias, a veces porque tienen una cierta connivencia con las grandes empresas y a veces porque tenemos políticos muy mediocres gobernando, que a lo mejor es que no son capaces de asumir lo que tienen que hacer y de ganarse el sueldo que les estamos pagando. A lo mejor sí saben lo que hacen. Dedicas un capítulo a manos limpias, no horcos con piel de cordero. ¿Por qué? Bueno, yo creo que es importante recordar que en este país hemos tenido una entidad de ultraderecha que ha estado presentándose como la ley contra la corrupción, la salvadora de la patria y muchos grandes medios de comunicación le estaban haciendo el juego. Tenía prestigio de alguna manera algunos miembros de manos limpias en grandes programas, en muchos medios porque les venían bien, porque les filtraban sumarios de macrocausas, porque para ellos no eran molestos cuando en realidad estaban haciendo muchísimo daño a los ciudadanos a fin de cuentas y le han servido también a algunos partidos políticos como al PP. Bueno, porque hacían denuncias, ¿no? Hacían denuncias que generaban titulares que atacaban a los adversarios políticos y quien nacía de instrumento eran manos limpias que terminaban en la cárcel. Exacto. Y también, en paralelo, se dedicaba presuntamente a extorsionar a empresas o a particulares para sacarle dinero a cambio de retirar esas denuncias. Hoy todo el mundo habla de lo escandaloso que era lo de manos limpias y lo de Ausban, pero hasta hace poco ha habido políticos haciéndose fotos, por ejemplo, con Luis Pineda, muy habitualmente dándole subvenciones. Fíjate, Gregorio Serrano, ese que ha metido tanto la pata desde tráfico con el problema de la nieve, le dio una subvención a Ausban cuando tenía una responsabilidad importante en el Ayuntamiento de Sevilla. Hay muchísimos políticos que han estado con Luis Pineda en reuniones, en eventos, tratándolos como si fuera el gran defensor de los consumidores que se lo estaba llevando calentito. Rubén, nos tenemos que ir. Danos un consejo, un año, donde va a subir prácticamente todo, la luz, el agua, el teléfono, prácticamente todo. ¿Qué consejo das a la gente? Pues yo creo que armarse, asumir que eso sí que no lo vamos a evitar tramitando reclamaciones, no vamos a frenar que suba la luz o que suba Movistar el mes que viene, pero posiblemente sí tenemos que asumir que eso sí lo puede resolver quien gobierna. Este gobierno no lo va a hacer ni de coja. Señalas en vez de las compañías al gobierno. Claro, porque se pueden tomar medidas regulatorias frente a las subidas de la luz, a la pobreza energética, a las tarifas eléctricas, las del gas, las de la telefonía. Si los gobiernos que están ahí quisieran y asumieran sus competencias, podrían frenar muchas subidas, podrían intervenir empresas, podrían nacionalizar empresas incluso. Muchísimas gracias, Rubén. Hay gente que vota cada cuatro años, hay gente que vota todos los días y creo que Rubén tiene razón cuando nos dice que nosotros consumimos todos los días. Igual, un poquito de daño por ahí podemos hacer a los que nos hacen tanto daño todos los días. Muchas gracias, Rubén, por acompañarnos en esta inauguración de esta frontera que temo que tiene que dar más de un disgusto a los poderosos. Pues esperemos que sí. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Hasta pronto.